Bueno, ¿por qué pedí este tema del principio de Pink Floyd, The Wall de 1979? Dice, ¿así que pensaste que te gustaría ir al espectáculo para sentir la cálida emoción de la confusión? ¿No es esto lo que esperabas ver? Si quisieras averiguar qué hay detrás de esos ojos fríos, tendrás que abrir camino a través de este disfraz. Y esta letra es para la reta, porque la reta quiere hacerse el que está a favor de la educación. Y antes de hablar un poquitito de ese tema, me parece interesante recordar que el gobierno Macri y la reta bajó el presupuesto de la educación en la ciudad autónoma de Buenos Aires del 28% al 17%. Hay ruidos, chicos. Descontinuaron el plan Conectar Igualdad. Desfinanciaron el plan Fines y el plan Progresar. Bajaron la categoría de los ministerios de salud, trabajo, ciencia y técnica. El gobierno de Alberto Fernández recuperó la categoría de ministerios para lo que corresponde. Volvió a activar los planes. Y en términos de escuelas, ya que a ellos pareciera importarles tanto, habría que recordarles, que esto lo conversamos en uno de los tramos anteriores del programa, ¿no? Que desde los datos de que se recuperó la democracia en 1983 para acá, el gobierno de Alfonsín creó 90 escuelas, el gobierno de Menem 10 escuelas, bueno, de la Rúa ninguna, el periodo kirchnerista 1800, y el tándem Macri-Larreta-Vidal cerró 70 escuelas. Por lo tanto, lo que uno tiene para pensar con esto es, tal vez, insistir sobre algo que hemos conversado en programas anteriores, que, obviamente, esto es una cuestión de querer cautivar a cierto público desprevenido, ¿no? Quediéndose ser el que le gusta la educación, pero a la vez, a la vez, en simultáneo, su más profundo deseo es que fracase en términos sanitarios el gobierno de Alberto Fernández para arrebatarle esa parte de público que se siente contenida por el gobierno nacional y popular. Entonces, luego de decir esto, que me parece muy importante por esta semana que acaba de pasar, que, obviamente, las cuestiones jurídicas están en mejores manos en Susana, en Adriana y en Gustavo, pero quería dar mi visión política de esto y, por eso, empezar con la potencia de Pink Floyd de Wall también me parecía oportuno. Y también otro asunto de la semana que, bueno, que nosotros también siempre lo vamos conversando, es el tema inflación, ¿no? Y al salir la inflación trimestral del 13%, muchos se sienten alarmados, lo cual, obviamente, no es para festejar ni para estar tranquilos, Pero, ciertas voces del gobierno dicen que se esperaba una inflación cercana al 10-11%, ¿no? Entonces, ¿qué sería estar tranquilos? Sería asegurar que el presupuesto se va a cumplir, es decir, que la inflación anual será del 29%. Bueno, acá varias cuestiones para analizar. Una en relación a lo que dije recién, que si desde el gobierno se sentían con confianza de bajar una inflación trimestral del 10-11% al 29% anual, bueno, del 10-11% al 13% parecería no haber una variación tan significativa como para perder la esperanza de que se puede conseguir una inflación anual del 29%. De hecho, hay mecanismos de sobra para poder conseguirlo. Una es lo que acaban de hacer, de congelar los precios de los electrodomésticos hasta octubre, y, bueno, y demás cuestiones que vamos a ir avanzando en el relato. Ahora, para enfocarnos en pensar en causas sobre esta inflación que, bueno, que es del 13%, algunos están pensando, y bueno, pero sí, una de las virtudes que ha tenido, uno de los éxitos más que virtudes, ¿no? Uno de los éxitos que ha tenido este gobierno fue calmar el dólar, ¿no? Y sabemos muy bien que el dólar, que el precio del dólar, que las devaluaciones, que la suba del precio del dólar, es una de las principales causas inflacionarias. Y esa ya no está. Tampoco están los tarifazos, ¿no? ¿Se acuerdan que ante el gobierno de Macri era estrepitosa la manera en que los violentos tarifazos incidían en los incrementos inmediatos de precios? Bueno, pero hay otra causa inflacionaria, que esto está en todos los libros de economía, ortodoxos, heterodoxos, nacionales, importados, extranjeros, y de otras galaxias también, que tiene que ver con la inflación por inercial, que se llama, ¿no? Que tiene que ver con expectativas, donde las inflaciones... Esto de inercial proviene de un comportamiento que se analiza en la física, ¿no? Porque donde dice que los comportamientos del pasado reciente o del pasado inmediato van generando el mismo comportamiento, la misma tendencia del comportamiento actual y futura. Es decir, que las recientes inflaciones o recientes expectativas inflacionarias van causando movimientos en los precios actuales y, por lo tanto, en el futuro inmediato. Bueno, ¿qué se piensan que iba a pasar con la expectativa de devaluación que decían que el dólar iba a subir a más de 200 pesos y todo eso? ¿Qué esperaban que iba a pasar? Y bueno, eso tuvo sus coletazos, como se llama, durante el primer trimestre de este año. Eso, por un lado. Ahora, naturalmente es momento de ir reduciendo esta inflación mensual, que subió por encima del 4% para el último mes, bueno, e ir bajándola de manera drástica. Ahora, hay un punto que muchos también suelen insistir en las últimas semanas, que tiene que ver con algo que pareciera ser bueno para nosotros, pero malo para nosotros, pero no se entiende. Que tiene que ver con que ha subido el precio de los alimentos en el mundo, ¿no? ¿Y qué tenemos que ver nosotros con el precio de los alimentos? Bueno, por un lado, somos uno de los principales productores de alimentos, entonces, ¿por qué sube el precio en la mesa de los argentinos? Si se sabe que exportamos cerca del 80% de nuestra producción. Ahora, varias cosas, ¿no? Por un lado, si exportamos cerca del 80% de nuestra producción, quiere decir que, esencialmente, nuestra producción de alimentos se hace a base de costos locales, que no tienen que ver con los costos internacionales. Además, asociado a saber que producto de la bondad de nuestros climas y nuestros suelos, porque tenemos una además de bondad de nuestros climas y suelos, tenemos variedades de climas y suelos, permite eso unos costos relativos muy inferiores a los del resto del mundo. Entonces, ¿por qué tenemos que el alza de los precios internacionales impacta en nuestros precios internos? Bueno, una de las respuestas está en que las grandes corporaciones exportadoras, que son unos pocos, pretenden trasladar a la mesa de los argentinos los precios internacionales, por una cuestión de lo que se llama economía costa-oportunidad. Y si dejo de vender al exterior, al interior del país lo vendo al mismo precio. Pero, justamente por este motivo, hay una herramienta que se llama retenciones a las exportaciones, que consigue divorciar, diferenciar, independizar los precios internacionales de los precios internos. Si entran, como dijimos el otro día, si entran mil pesos por kilo de carne y se cobran 30% a las exportaciones de carne, entonces el exportador recibe 700. Y entonces el precio de la mesa de los argentinos pasa a ser 700, sino mil. Entonces, de esa forma se ve cómo se puede conseguir independizar para cada producto de manera distinta. Obviamente, para los insumos importados que necesita la industria para desarrollarse, eso no va a pagar retenciones, porque justamente eso hay que abaratarlo para desarrollar nuestra industria. Tanto para sustituir importaciones, como para generar un desarrollo integral y ensamblar todas las cadenas de producción. Entonces, con todos esos puntos, nosotros estamos viendo que la principal acción que debería tener el gobierno en este momento es abordar lo que discontinuó, como nosotros siempre recordamos, el gobierno de Macri de su primer día que desarmó la Secretaría de Comercio para poder liberar, ya que los compañeros del programa hoy hablaron de la libertad, ¿no? O sea, para liberar el manejo de las corporaciones. Bueno, bueno, si las corporaciones tienen un comportamiento deliberado, justamente lo que van a hacer es saquear y, por lo tanto, oprimir a los pueblos, saquearlos, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que hacer es controlar en cada eslabón para que en la cadena de producción, distribución y comercialización de alimentos no haya abusos en la formación especulativa de precios, básicamente, y eso no se traslade a la mesa de los argentinos. Y por otro lado, por supuesto, lo que tanto hemos hablado, y hoy estuvimos hablando del río Paraná también, reducir el enorme saqueo que existe por parte de las corporaciones a través de la subfacturación de exportaciones, a través de la sobrefacturación de importaciones, la ilusión y demás cuestiones. Así que, bueno, este es el planteo que hice. Seguramente que Gustavo me quiera hacer alguna pregunta. Susana, ¿estás silenciada? Gustavo, ¿estás ahí, Gustavo? ¿Estás ahí, Gustavo? Sí, sí, estoy, estoy, estoy. Ahora sí estoy un poco más tranquilo que manejando. Muy buena columna, Julián. No, esta vez no me surgieron muchas preguntas porque fue redonda para mí. Digamos, el tema de los precios y la inflación es lo que afecta a todos los argentinos, ¿no? Y a todas las argentinas. Así que, a veces, en las épocas donde los gobiernos neoliberales bajan las expectativas, dicen que la inflación es baja y después resulta ser del 54%, ahora nosotros tenemos un presupuesto que está más o menos dentro de los márgenes que estimamos que puede funcionar la economía. Porque si se desborda en una situación de pandemia es complicado. Así que, este, me parece muy bueno, encima, el comienzo de la columna con el tema. Bueno, y otro tema, digamos, que por ahí termina de cerrar de temas que se han conversado en la mesa de los argentinos, como digo yo, en toda la semana, tiene que ver con la financiación, ¿no? Y justamente también mucha gente dice, bueno, me gustaría vivir en lugares con un menor IVA, ¿no? Con un menor impuesto al consumo. Y, por ejemplo, hemos conversado esta semana acerca de que, por ejemplo, en Amsterdam, el impuesto al consumo es del 10%. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo lo compensan? Con impuesto a la financiación del 52%. Entonces, y justamente uno de los mecanismos que consiguen para, además, alentar a la producción industrial es que a las empresas no se las carga con el... se las carga menos con el peso de los impuestos para que, además, tengan estímulo para reinvertir. Obviamente, esa reinversión genera producción y genera empleo. Y la carga es sobre las personas que tienen... y armado de una manera progresiva, ¿no? O sea, progresiva significa que más paga el que más tiene, pero, además, con escalas progresivas, que es lo que hablábamos el otro día, que es lo que se tiene que discutir necesariamente en el Parlamento para poder armar una estructura, para poder diseñar y armar una estructura progresiva y justa de la recaudación de nuestros impuestos, que son los que financia justamente tanto la industrialización y la generación de empleo, la obra pública, como también la distribución de ingresos. Porque, ¿cómo podemos hacer para abordar una mejora en la distribución de los ingresos si el Estado está desfinanciado? Y resulta que, como dijo... recordando lo que dijo Merkel, ¿no es cierto? Que Merkel decía, uno de los grandes problemas que hay en Latinoamérica, porque es una de las regiones con mayor desigualdad en el mundo, es que los ricos no quieren pagar. Entonces, bueno, esto más que reír es para llorar, ¿no? Pero bueno, también a veces la risa afloja y justamente permite decir cosas de una manera más dura, ¿no? Así que, bueno, me parece muy interesante poder abordar esta cuestión, para que la presión fiscal no recaiga sobre los no ricos, sino que recaiga sobre los que... No sobre los ricos para sacarles riqueza, como dicen algunos muy fácilmente, sino para que su velocidad de acumulación de riqueza sea más lenta, porque se ha comprobado en todo el mundo, no solo en Argentina, que en la medida que aumenta la pobreza, los sectores más ricos acumulan cada vez más rápido. Y sobre eso hay que atacar.